Levantate y camina Un poquito el evangelio, las palabras, un poquito de aliento, de vida para seguirnos levantando y caminando en esto que llamamos vida Pues así como decía la canción que se deslogan de nuestro programa, la vida a pesar de que está llena también de dificultades Está llena de una fuerza que viene de Dios, ese Dios que es maravilloso, ese Dios que está con nosotros siempre Por eso hay muchos momentos en la vida y seguro usted pasa por momentos llenos de alegría, uno que otro de dificultad En estos días ha habido una celebración muy especial Nancy y aquí en Costa Rica en muchos países se celebra de manera distinta, en distintas fechas Pero Costa Rica ha sido en estos días, por eso nosotros queremos hoy dedicar un tiempo a un día muy especial Al día del Padre, esos seres perfectamente imperfectos que Dios pone en nuestro camino para ayudarnos a avanzar, para ayudarnos a crecer Esos parecidos a San José, obreros, padres, compañeros, amigos, maestros Que como son nuestros padres, al igual que San José, como lo fue para el niño Jesús, quien le enseñó a hacer las cosas para vivir Quien con amor y sabiduría le supo guiar Y cuán importante tiene en la vida de un joven, de una joven, de un niño, esa presencia masculina Y no hay que quitar el mérito de ese montón de mamás que muchas veces solas han sacado adelante la tarea Pero hoy vamos a decirle feliz día a usted papá, que está ahí en casa, que nos acompaña Porque muchas veces como hijos no sabemos darle las gracias a nuestros papás O no sabemos decirles te amo, porque muchas veces tienen ese aspecto rudo, ese aspecto seco De yo soy el hombre de la casa, entonces yo soy el que tiene que poner las reglas Pero no hay cosa más bella en el mundo y más protectora que sentir ese abrazo de papá Sentir que no estamos solos, que nos acompaña Y qué mejor ejemplo, que el Padre Dios Así es, esta experiencia del Padre en realidad refiere a la experiencia más hermosa de la vida cristiana Es que nosotros somos hijos de Dios Y esa naturaleza de Dios nos ha hecho, somos hijos suyos Quiere decir de un Dios que es Padre En el credo, los católicos, que sean los católicos decimos Dios es un Dios que es Padre Y esto tiene un significado muy grande para nosotros Por eso vamos a escuchar este texto bíblico del Evangelio de Mateo Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque quien pide, recibe Quien busca, encuentra A quien llama, se le abrirá ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide pescado, le da una culebra Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más le dará el Padre del Cielo, cosas buenas a los que le pidan? Traten a los demás, como quieren que los demás los traten En esto consiste la ley y los profetas Palabra de Dios, te alabamos Señor Estimado amigo y amiga En el Evangelio de Mateo, al capítulo 7 Se nos empieza Jesús a manifestar El amor que Dios tiene por nosotros La revelación cristiana En el Antiguo Testamento Y también en el Nuevo Testamento Ha insistido en un Dios que es Padre Esto es original de nuestra fe Los demás religiones del mundo Hacen experiencia a un Dios Que es Jefe, que es Rey, que es Poderoso Pero no un Dios que es Padre Los cristianos hemos descubierto En la Palabra de Dios Un Dios que es Padre Es decir, un Dios que ha sido mi Creador Un Dios que me ha dado la vida Un Dios que vive constantemente para hacerme feliz Por eso el Evangelio de Mateo Hace una referencia muy bella Al capítulo 7 En el versículo 7 en adelante Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Dice Jesús Porque quien pide recibe Quien busca encuentra Y a quien llama se le abre Y esta referencia de la petición Está totalmente dada al Padre A través de Jesucristo Nosotros pedimos al Padre Porque Dios es nuestro Padre Es muy importante Que usted y yo hagamos experiencia De esta paternidad de Dios Uno tiene que decir en su oración Dios es que tú eres mi Padre Es que yo soy tu Hijo Cuando uno se da cuenta Que Dios es su Padre De repente usted dice Padre yo eso lo sé Yo estoy acostumbrado a saber eso Que Dios es mi Padre Cuando usted se da cuenta Que Dios es su Padre Su vida está resuelta ¿Por qué? Muy sencillo Jesús nos va a decir ¿Por qué temes? ¿Por qué te preocupas por el mañana? Mira los pájaros Mira los animales Mira las flores como se visten Yo soy tu Padre Yo estoy atento a ti Y a tus necesidades Por eso Estimado hermano En la experiencia cristiana De nuestra fe Es fundamental que usted llegue al momento De decir Es que realmente tú eres mi Padre Yo he sentido a Dios cercano a mí Yo he sentido a un Dios Que está junto a mí A un Dios que me acompaña Que es mi Papá Jesús exclama una palabra en hebreo Abá Que quiere decir mi Padre Dios es mi Padre Es la experiencia más bella Jesús hace un mensaje Muy curioso Fíjense que dice Jesús En el versículo 9 ¿Quién de ustedes Si su hijo le pide pan Le da una piedra? Y después dice Jesús Si le pide un pescado Le vas a dar una culebra Y dice el Señor Si tú que eres malo Sabes darle cosas buenas a tus hijos ¿Verdad que usted Como papá o como mamá Está dispuesto a hacer lo mejor para su hijo? Yo soy testigo De tantos padres de familia Que luchan Que se esfuerzan Que trabajan hasta la noche Que hacen tantas cosas Por darle cosas buenas a sus hijos Y si eso lo hace usted Imagínese cuánto más hará Dios Que te ama Que ha creado todo para ti Que está más presente En tu corazón Por eso dice Cuánto más Dice Jesús Hará el Padre del Cielo por ti Por eso Mi amigo y amiga La experiencia del Día del Padre Es una invitación concreta A que tú hoy en la noche Tú en este día Y en toda esta semana Que hemos celebrado este día especial Le puedas decir a Dios Dios Tú eres mi Padre De repente Alguno ha hecho la experiencia De la pérdida de su papá Usted que me está escuchando Tal vez Puede ser que su papá Ya no esté aquí El Señor lo ha llamado a su presencia Pues es importante que usted le diga Bueno Dios Tú eres mi Padre Fíjese que la tentación más grande Del demonio Es la tentación de hacernos pensar Que Dios no nos ama Cuidado Esté atento a esto Porque el demonio Es su misión Él insiste en esto Hacerte pensar Que Dios te ha mandado los males Que Dios te ha hecho sufrir Que Dios te está haciendo problemas en la vida Esa es la tentación más grande Muchas veces el demonio Hace que uno crea Que Dios te trae problemas Que Dios no te ama Esa es su misión Alejarte de Dios Por eso Usted y yo tenemos que hacer experiencia De un Dios Que es Padre Que me abraza Que me ha dado la vida Mi vida entera Está en las manos de Dios Por eso somos sus hijos Y después de haber escuchado Esta reflexión tan hermosa Por parte del Padre Freulán Que nos invita A acercarnos más a Dios Con esa confianza Que implica ser hijos Con esa confianza De decirle Papito Les invito a que veamos El próximo video ¡Gracias! 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 Hoy tenemos a un invitado Muy especial Hoy nos acompaña Don Juan Calderón Don Juan es vecino De Barrio Santa Cecilia Él es padre Y no solo padre También es abuelo Entonces ha vivido Esa dimensión del amor En términos enormes Él nos va a acompañar Y nos va a contar Un poquito su experiencia De papá y abuelo Primero vamos a ir A escuchar la canción Yo quiero ser como tú Se sienta a mi lado Me abrazo Me da Él me dice Papi Le contesto ¿Qué es? Con su almohadita Se recuesta a mí Y me dice Papi Yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama Y un beso le doy Apagando las luces Hago una oración Y cuando él crezca Él vea en mí Un padre que vive Para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame Enseñarle Que pueda entender Yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores Tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida Vienen sobre mí Necesito tu ayuda Solo no voy a poder No, 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 no Es lo que él vea en mí, Señor yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo, yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor ayúdame, enseñarle, que pueda entender, que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí, diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo, yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor ayúdame, enseñarle, que pueda entender, y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Amén. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo, yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor ayúdame, enseñarle, Señor ayúdame, enseñarle, que puedo entender, que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Después de escuchar esta hermosa canción con un tema tan profundo, con un tema que nos invita a reflexionar, nos encontramos con don Juan. Don Juan, ¿cómo le ha ido? Muy bien, usted, muy amable, gracias por invitarme. Más bien las gracias a usted por sacar de su valioso tiempo un ratito para venirnos a contar su experiencia de padre y abuelo. Don Juan, cuéntenos una cosita, para empezar, ¿cuántos años tienen de casado? Bueno, mi matrimonio cuenta con 39 años ya cumplidos, por cierto, ahora en febrero cumplimos 39. Qué cargas, qué dicha, ojalá algún día podamos llegar a eso, ¿verdad? Don Juan, ¿y cuántos hijos tienen? Bueno, hay cuatro hijos, tenemos en casa tres mujeres y un varón. Qué bonito, entonces, tres muchachonas y un muchacho, o sea, ya conocen todo ese de cambiar pañales para chicos y para chicas también. Es correcto, hemos pasado por varias etapas, por varias fases en la vida y de verdad que ya podemos, pues igual hemos pasado por toda esa situación ahí, ¿verdad? Es verdad que viven los papás en el día a día de la vida. Ya se graduaron con honores en el trajín del día a día paterno. Más o menos, más o menos. Y cuénteme una cosita, ¿también tienen nietos, verdad? Sí, también, bueno, ya hay hijos casados, tenemos tres nietos, tenemos, y bueno, la mayor tiene nueve años, el otro tiene por ahí de siete y el menorcito que tiene casi tres años. Qué lindo, debe ser toda una experiencia de vida poder compartir con ellos después de haber compartido la experiencia de ser papás, de haber formado a los hijos y ver ahora a los hijos formando a sus hijos. Es correcto, son dos experiencias diferentes, pero muy lindas en realidad. Bueno, para mí, en lo personal, tal vez, estoy disfrutando, tal vez, de alguna manera, un poco más esta última experiencia de ser abuelo y porque, no sé, la madurez, toda esta situación que uno vive, y ya en otra fase de la vida, pues, lo hace valorar quizás de una manera diferente los hijos, y en este caso los nietos, ¿verdad? Bien, bien dicen por ahí que hay una frase que dice, no aprendemos a ser padres hasta que somos abuelos, sino aprendemos a ser hijos hasta que seamos padres. ¿Qué tan cierto es eso para usted, don Juan? Bueno, sí, la verdad es que, pues, vuelvo a reiterarles, son dos experiencias, y si se quiere, distintas, pero la verdad es que las dos se disfrutan muchísimo, este, especialmente si uno tiene de verdad al Señor en su corazón, que es el que le hace a uno, este, poder ofrecerle a los hijos, y en este caso los nietos, ese condimento, ese sabor a la vida, que en síntesis es Dios mismo, ¿verdad? Y cuénteme una cosa, ¿qué edad tuvieron su primer hijo? Bueno, nosotros nos casamos muy, muy jóvenes, en los tiempos en que yo, nosotros nos casamos en el 75, y prácticamente un año después ya teníamos la primera hija, este, fue muy rápido, estábamos muy jóvenes, en ese tiempo estábamos, bueno, yo tenía 19 años y un poquillo, y mi esposa me seguía por ahí cerquita, ¿verdad?, con un año menos, y bueno, fue una experiencia, pues, bien, bien complicada, sobre todo echando marcha atrás tantos años, ¿verdad?, porque en esos tiempos vivíamos en zonas rurales, era todo muy, 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 muy diferente ahora, digámoslo así. Era más complicado, me imagino, el desplazamiento, la forma de trabajo, el cómo se vivía, todo eso me imagino era un poco más complejo que ahora. Es correcto, digamos, más que todo en la parte propiamente de formación, por ejemplo, ahora, bueno, tengo la dicha de que, por misericordia de Dios, pues, he conocido al Señor de hace unos años para acá y todo eso me ha ayudado a ver la vida desde otra perspectiva diferente y, bueno, no solo a verla, sino a tratar de vivir una vida que se acerque un poco más a lo que Dios quiere de cada ser humano, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo, por ser tan joven, por ser un muchacho, por ser gente de, bueno, en ese tiempo vivimos en una zona rural, este, había muchas circunstancias que quizás interfirieron un poco y, digamos, el hecho de poder uno haber llegado, haber soñado, bueno, a Merza ahora, que ya han pasado tantos años, este, uno deseara como haber tenido la formación que uno tiene ahora para poderle dar a los hijos, tal vez, lo que no se les pudo dar en esas épocas, precisamente porque, bueno, no existía la formación espiritual, no existía eso que ahora tenemos un poco que nos ayuda, vuelvo a reiterar, a vivir la vida un poco diferente, a verla desde otra perspectiva. Don Juan, en estos años de ser padre, ¿cuál es la experiencia que más ha marcado su vida? Bueno, este, para mí, una de las cosas que más me trae dicha, me trae gozo, es, bueno, a ver, o es decir, tener la dicha de estar cerca de mis hijos, de verlos todos los días, no sé, entrar y salir de casa, salir a sus trabajos, no sé, todo lo que uno podría imaginarse, digamos, que yo sé que hay muchos padres que no tienen esa dicha, ¿verdad?, que tal vez porque trabajan lejos, porque tienen que viajar, etcétera, etcétera. En el caso mío, yo tengo un trabajo prácticamente en la casa y me permite, bueno, por las tardes, ya estas horas, o bueno, qué sé yo, poder verlos, disfrutarlos, digamos, de alguna manera, este, y bueno, esa es una experiencia de la que a mí me trae más dicha en cuanto a ser padre, ¿verdad? ¿Y una experiencia dolorosa? Con respecto a los hijos. Con respecto a ser padre, porque me imagino que también deben haber momentos muy difíciles, tal vez el decirle que no a un hijo en alguna circunstancia, y que nosotros los hijos somos medio berrinchosos y hacemos un berrinche a aquellos que es como la Tercera Guerra Mundial, ¿cuál es esa experiencia que usted quisiera, pues no borrar, porque me imagino que también esas experiencias lo hacen a uno crecer, como padre y como ser humano, pero esa experiencia que usted recuerda, tal vez no por lo que nosotros podríamos llamar como ser un mal padre, sino algún mal momento que usted haya tenido que vivir con sus hijos. Bueno, este, yo creo que para nosotros los padres, quizás nos vamos al evangelio, ¿verdad? Este, a la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Para uno, papá, de alguna manera también se refleja un poquito lo de ese pasaje en la vida de cada papá, cuando los hijos tal vez no se someten a la voluntad de Dios, digamos, precisamente porque ellos, este, porque son jóvenes, porque quizás no han tenido esa dicha, ¿verdad?, de estar viviendo lo que tal vez uno está viviendo ahora, este, y cuando uno ve sufrir, digamos, por alguna situación que ellos ahora no pueden comprender, pues eso duele mucho, eso duele el saber que, pues que no, no es posible, este, hacer nada, hay que dejar que el tiempo que se encargue de moldearlos, de hacerlos, bueno, actuar diferente. Sí, me imagino. Y en el caso de los nietos, don Juan, ¿quiénes son más consentidos, los chiquillos o las chiquillas? Bueno, es difícil, digamos, porque cada quien tiene su personalidad, digamos, siempre se ha dicho que las niñas, que las chiquitas, sí son una belleza, son una lindura, como decimos, ¿verdad? Pero también, bueno, ahora tengo la experiencia de tener un nietito ese que le decía que tiene casi tres años, y bueno, él tiene su manera de ser y en realidad, pues a mí también, no sé, me llena mucho de poder jugar con él, el poder, este, disfrutarlo, es decir, él está con nosotros en casa, entonces todo esto me hace, me hace muy feliz también como abuelo, ¿verdad? Y yo creo que cada uno tiene su particularidad, digamos, creo que es cuestión nada más como de encontrarles ese, ese, eso que tiene cada uno de ellos, ¿verdad? O ellos. Sin duda le hacen muy feliz su vida, porque cada vez que habla de sus hijos y de sus nietos, le brota una sonrisa lindísima. Ya continuamos. Hemos querido invitar a un amigo y a un hermano para que nos hablara la experiencia de la paternidad. Ya hemos iniciado esta entrevista, este testimonio de vida sobre el ser padre, y don Juan nos sigue acompañando aquí para que nosotros podamos aprender un poco de este ser padre. Don Juan, me imagino que en casa lo estará viendo su esposa, sus hijos, sus nietos y sus amigos y allegados, y qué alegría que es eso. Yo quisiera que usted nos comentara en cuánto le ha servido a usted esta experiencia de tener a Jesús cerca de la fe. ¿Cuánto te ha donado la fe para que pueda ser un buen papá? Bueno, padre, es invaluable, padre, y televidentes también. No se puede medir en realidad, digamos, la belleza, la grandeza, toda la importancia que conlleva todo eso, padre, porque para mí, por ejemplo, la vida me cambió totalmente. Es decir, una cosa es ser papá, papá de nada más, de verdad, biológico, y otra cosa es tener ese encuentro con el Señor, donde uno, pues, la vida la ve desde otra perspectiva, los hijos, todo, todo, le cambia a uno definitivamente. Y bueno, para mí es una experiencia bellísima, digamos, porque ya no es algo que me lo, nadie me lo impone, sino que de mi corazón sale el deseo de poder, este, no sé, amar a mis hijos, amar a mi esposa, amar a las personas como tales, porque es algo que yo se lo pone en el corazón a uno. Qué bello que son esas palabras, porque somos muchos los que hemos tenido la experiencia de sentir a un Jesús que sale al encuentro, como los discípulos de Maús, van caminando y Jesús sale a su encuentro, y le cambia la vida. Sería muy bello, don Juan, que usted nos compartiera, de una manera muy breve, cuándo y cómo el Señor te cambió la vida. Bueno, es difícil, digamos, como, tal vez, porque hace bastantes años de eso, verdad, estaba yo recién casado, este, en una de esas eucaristías que celebran los sacerdotes allá, en una comunidad rural donde yo viví, ellos siempre invitan a la gente, verdad, que si alguien puede prestar algún servicio y en un momento determinado, pues, seguramente no había quien, o no sé, y acepté servir en algo y por ahí empezó el asunto, verdad, pero yo creo que el encuentro, encuentro, yo tuve con el Señor realmente, bueno, con todo el respeto de todos los demás apostolados, pero, igual, yo tuve la leche de conocer al Señor a través de la Romación Carimática Católica, y tuve, bueno, ese encuentro con el Señor, digamos, tal vez ahora, no sé, hace muchos años, creo que unos treinta y tantos años, verdad, tuve un tropiezo en mi vida, moral o espiritual, qué sé yo, pero hace más de, algunos veinte y algo volví a levantarme, verdad, y aquí estoy sirviéndole al Señor muy, muy satisfecho, muy, muy gustoso, y pidiéndole a Dios que esos añitos que tengo, que me da Él, pues, que pueda servirle en cualquier área, en cualquier servicio que yo pueda prestarle a la iglesia. Hace algunos días, Don Juan me preguntaba, y querido ser evidentes, me preguntaba un joven, padre, me ha dicho, voy a ser papá, deme un consejo, me decía, deme un consejo, pues, yo le quiero pedir a usted que le dé un consejo a aquellos que son papás ahorita, o van a ser papás. Bueno, un papá soltero, un papá casado, como sea. Como sea, démosle. Bueno, yo creo que uno, este, es muy difícil dar algo de lo que uno no tiene, y en realidad, para ser papá, hay que dirigirse primero que nada, ante todo, a papá Dios, verdad, que es el que, por ejemplo, en el caso mío, así muy rápidamente, creo que a mí me ha servido muchísimo leer las Sagradas Escrituras, formarme, formarme un criterio de padre, para poder yo ser mejor papá, digamos, ser mejor padre. Yo le podría decir a cualquier muchacho o muchacha, podría ser también, por qué no, verdad, que en realidad, este, esas cosas, pueden haber muchas teorías escritas, como para uno, es decir, tratar de ser papá, pero, pero el verdadero, la verdadera sabiduría de cómo actuar en momentos de toda clase, es volviendo su rostro a Dios, es acercándose a la iglesia, es acercándose a los sacramentos, es tratando de, tratar de invitar a, bueno, a Jesús, verdad, como pasó, como pasó, hey, la boda de Canaba, padre, que igual, este, muchas veces uno no cuenta con los elementos de juicio, con aquello indispensable para poder lograr un objetivo, y hay que recurrir al que tiene, tiene todo el potencial para ayudar a don ser papá. Así es, pues, como nos dice nuestro hermano aquí, con su testimonio, que estamos muy agradecidos, de verdad que Dios nos acompaña, nos ayuda. Estamos invitados a ver a Dios como padre, por eso, felicitamos a todos los padres que nos están viendo en estos días que anteriormente han celebrado, como feliz día del padre, feliz día, don Juan, también a todos los que nos ven, me imagino que don Juan quiera mandar un saludito ahí a los, a sus hijos, a sus familiares. Bueno, sí, efectivamente, un saludo a todos los que me conocen, y aún a los que no me conocen, a los papás, les deseo mucha bendición a todos, en realidad es algo hermoso, pero cuando uno es papá, pero vuelvo a reiterar, cuando papito Dios está en el corazón de uno, hay una fuerza diferente para poder lograr uno, este, darle a los hijos lo mejor que ellos se merecen. Así que muchas bendiciones a todos, y de verdad, gracias por tomarnos en cuenta. Vamos ahora a unirnos en oración por los padres. Oración para el día del padre. Ayúdame a comprender a mis hijos, a escuchar pacientemente lo que tengan que decir, a contestar con cariño todas sus preguntas. Hazme tan amable con ellos como quisiera que lo fueran conmigo. No me permitas interrumpirlos, hablándoles de mal modo, sino enseñándoles con amor. Dame valor de confesar mis faltas con mis hijos. No permitas que me burle de sus errores, ni que los humille o avergüence delante de sus amigos o hermanos como castigo. No permitas que induzca a mis hijos a hacer cosas indebidas por seguir mi mal ejemplo. Te pido que me guíes todas las horas del día para que pueda demostrarles por todo lo que diga y haga que la honestidad es fuente de felicidad. Reduce. Te lo ruego, el egoísmo que hay dentro de mí, haz que excese mis críticas de las faltas ajenas, que cuando la ira trate de dominarme, me ayudes, oh Señor, a contener mi lengua. Haz que tenga siempre a flor de labios una palabra de estímulo. Ayúdame a tratar a mis hijos conforme a sus edades y no me permitas que de los menores exija el criterio y normas de vida de los adultos. No permitas que les robe las oportunidades de actuar por sí mismos con responsabilidad, de pensar, escoger y tomar sus decisiones de acuerdo a su edad. Prohíbeme, Señor, que los agreda física o verbalmente, con el pretexto de corregirlos. Por el contrario, que siempre tenga para ellos tiempo, abrazos, te amo y besos. Tendríamos que agradecer, queridos amigos y amigas, ese amor maravilloso de Padre que Dios tiene que se manifiesta en el amor de cada uno de los papás. Evidentemente, a veces hay muchas dificultades, evidentemente no es, muchas veces como se quisiera, muchas veces el papá no actúa responsablemente como se quisiera, pero tenemos que tener el corazón abierto, Hace algunos días me decía una niña, Padre, yo no tengo papá, mi papá no está en mi casa. Y yo le invitaba a ella, a esta niña, a descubrir en Dios a su padre. Ojalá que usted también pueda descubrir que Dios es tu padre, que te ama, que vela por ti, que te protege. Muchas gracias.